Yo he vivido dando tumbos Rodando por el mundo y haciéndome el destino Y en los charcos del camino La experiencia me ha ayudado por vaqueano Y porque yo comprendo que en la vida Se cuidan los zapatos andando de rodillas No es por eso Me están sobrando los consejos Que en las cosas del amor Aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entró a ser recuerdo Después roden mil amores Que me van a hablar de amor Muchas noches el invierno Me ató desde el pasado La soga del recuerdo Pero siempre me he soltado Pero siempre me he soltado Como un pótoro Mal tomado por vaqueano Y porque yo que anduve enamorado Rompí como una rosa Las cosas del pasado Y ahora Que estoy viviendo en otra aurora No, no me expliquen el amor Que aunque tenga que aprender Nadie sabe más que yo Yo, yo anduve siempre en amores Que me van a hablar de amor Si ayer la quise Si ayer la quise, ¿qué importa? ¿Qué importa si hoy no la quiero? Eran sus ojos de cielo El ancla más linda Que ataba mis sueños Era mi amor Pero un día Se fue de mis cosas Y entró a ser recuerdo Después roden mil amores Que me van a hablar de amor Y entró a ser recuerdo